Es un préstamo personal que va a dar el Banco Nación, para cualquier cliente. Va a haber una tasa diferenciada entre clientes del Banco Nación y aquellos que no lo son aún. La diferencia es de dos puntos porcentuales. Estamos hablando de una tasa que a 36 meses puede ser del 17% o del 19% si el cliente es cliente del banco o no. A partir del mes 37 y hasta 60 meses, que es el plazo máximo que se está estipulando para este tipo de préstamos, la tasa es variable. Y está destinado a la compra de vehículos cero kilómetros. Hay 26 unidades que se pusieron en este programa. Volkswagen está participando con Suran Trendline, Suran Highline y Amar Cabina Simple. Se eligieron productos de fabricación local justamente para... La finalidad era tratar de corregir un poco este tema de las suspensiones y los sobrestocks. Entonces está apuntado a coches de fabricación nacional. En otras terminales hay otros productos. Y yo creo que va a servir en el sentido de que hay mucha difusión y había mucha expectativa porque hacía tiempo que se estaba hablando de que los autos iban a bajar. Entonces hoy con esta novedad la gente se acerca a consultar. En rigor de verdad, lo que tenemos como producto del Procreauto no es muy distinto de lo que ya estábamos teniendo en materia de oferta de financiación hasta hace una semana. Y con esto te amplio. Nosotros, por ejemplo, el mes pasado teníamos a través de la fábrica líneas de financiación subsidiadas con tasas prácticamente iguales. Estamos hablando de 21% en 36 meses fijos sin quebranto. Entonces yo creo que el producto final no va a ser muy distinto. No me imagino esto haciendo que las ventas repunten. Sí me imagino esto haciendo que los clientes se acerquen y consulten. Y ahí estará, digamos, en la habilidad de los concesionarios de poder encontrar un negocio a la medida de cada cliente y una oferta que no necesariamente va a terminar siendo un Procreauto. Puede ser que sea otro préstamo o un plan de ahorro o algo. Pero es positivo en el sentido de poner hoy la novedad del Procreauto y traer gente a los salones. No es un préstamo prendario. Eso yo creo que es la diferencia sustancial entre los otros préstamos. No es un prendario, es un préstamo personal a sola firma que otorga el banco, que otorga cada sucursal. O sea, el mecanismo es el cliente se acerca a la concesionaria. Nosotros le vamos a hacer un asesoramiento en términos de valores de cuota con las tasas que te mencioné. Los vehículos que puede adquirir. Y le vamos a dar unos anexos para que el cliente se dirija a la sucursal del Banco Nación. El crédito lo va a aprobar el Banco Nación. Y es un crédito a sola firma, como te decía. No voy a entrar en las cuestiones técnicas del banco. Es sencillo, es un préstamo personal, con lo cual tampoco hay que presentar demasiada documentación. Y no tiene prenda. Sí creo que puede ser que el banco pida codeudores, dependiendo de los montos. Y ahí es donde se termina de cerrar el circuito en el banco. ¿Por qué? Porque el tope máximo del préstamo es 120.000 pesos. O el 90% del valor del vehículo que adquiere el cliente. Pero los plazos, la relación cuota-ingreso y el monto que finalmente le van a otorgar, lo define el banco. El cliente va a salir del banco con un certificado, con un preaprobado por determinado valor. Y ahí ya depende de la categorización de cada cliente, de los ingresos que tenga declarados, del grupo familiar, si tiene otras deudas. Entonces ya es una parte que la hace el banco. Que en ese sentido es prácticamente similar al Procrear. Dice que el Procrear vos salís sorteado, pero después te tenés que sentar con el banco para ver cómo calificas. Bueno, en este sentido es igual, solamente que es un préstamo solo firma. Y cuando te dan el preaprobado, sí podés terminar de cerrar con la concesionaria la compra del auto. En plazos de preaprobación estamos hablando de como máximo dos semanas. Sí, desde el momento que te sentás con el banco hasta que tenés el crédito aprobado. Ellos en ese término, como máximo, te van a definir plazos, montos, etc. Para después terminar de armar el negocio, la compra con el concesionario. En general los lanzamientos se planifican con mucha antelación. Los lanzamientos que estamos haciendo en este momento están planificados desde el año pasado. No obstante eso, en otros momentos del mercado se han cancelado. Vos tenés los lanzamientos planificados y si te tocó un 2001, cancelás los lanzamientos. Que no es lo que ha pasado en este momento, tampoco es un 2001. Ha habido una caída grande, sin embargo Volkswagen apostó a mantener los lanzamientos. Pero básicamente yo creo que está bien la decisión que se tomó. Porque en un momento de alta competitividad, en un mercado de oferta, no de demanda como el que estamos pasando con sobre stocks, me parece que la pelea es mucho más aguerrida entre las marcas y nosotros estamos manteniendo en los últimos 10 años el primer puesto en ventas y queremos consolidarlo este año también a pesar de la bajada de ventas. Este momento es un momento que yo considero que va a pasar seguramente con el fin del ciclo de gobierno. Este año y el año que viene sean difíciles. Estamos hablando de 600.000 autos. Difíciles en el sentido de que uno se había proyectado para un millón de autos. Entonces cuando vos tenés una proyección, una planificación con costos fijos, o con inflación para un millón de autos, 600.000, es difícil. Es difícil acomodarlo. Sin embargo, si nos ponemos a ver el mercado de los últimos 10 años, 600.000 autos no es un mal número. Y en ese mercado que hemos hablado que está maduro, es necesario hacer lanzamientos. Y en ese sentido nosotros estamos este año con tres lanzamientos. El primero fue el Beetle, que se lanzó hace 45 días. El más importante del año lo tuvimos hace una semana, que es el nuevo Volkswagen Up, que es un concepto nuevo de producto y que viene a reemplazar el discontinuado Gold Power. A principio del año la Secretaría de Industria y Comercio exigió que todos los coches vinieran con doble airbag y ABS. En ese sentido, Volkswagen analizó que no era apropiado hacer la modificación sobre Gold Power, sino que directamente se discontinuó y se puso en el mercado este nuevo auto. Que ahora nos tomamos un minuto para hablar, pero que es fantástico. Y vamos a tener un lanzamiento también que creo que se va a mantener, porque estamos hablando del Golf 7, pero ahí dependemos bastante del tema del impuesto. Porque es un auto que por su lugar de producción y por sus características está al borde de que lo agarre el impuesto. Y si lo agarre el impuesto, que yo espero que en algún momento lo saquen, sinceramente. Porque para nosotros es muy difícil y pasa en cualquier industria. Cuando vos tenés un mix determinado y un volumen determinado, nosotros hace meses que no vendemos más ya coches de alta gama. Y vos sabés, como se ha dicho, que los coches de alta gama te subvencionan la venta de otros productos. Entonces estamos muy golpeados. Golpeados en el sentido de que la alta gama no se vende. La media gama sufrió el efecto de evaluación, el poder adquisitivo de la gente con el tema de la inflación sigue sufriendo mes a mes, aunque ahora producto de la recesión la aceleración de los precios paró un poco. Y en la entrada de gama está muy peleado. Y en la entrada de gama está muy peleado. Gracias.